En uno de sus anuncios, expertos, juristas, consultados por Telia Antioquia Noticias, criticaron la decisión de la Corte Suprema de Justicia que no cambió la medida de aseguramiento domiciliario al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, explicó que la sala de primera instancia de la Corte encontró que la medida de aseguramiento en domicilio contra el gobernador Aníbal Gaviria se ajustaba a los procedimientos y a los términos de la ley, pero aclaró el sentido del fallo. Esto no quiere decir que se haya pronunciado sobre la responsabilidad del señor gobernador. Apenas empieza el proceso, él deberá asumir su defensa ante la fiscalía que le corresponde la investigación, la cual terminará o acusándolo ante la Corte o simplemente archivando. Por su parte, el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, no comparte ni entiende el fallo de la Corte. Me parece que es una decisión que contradice el principio pro libertad y el principio pro homine, que son principios medulares de nuestro ordenamiento jurídico. Además, el gobernador no se encontraba en una situación de querer evadir la administración de justicia o de querer escaparse. Además, hace una comparación con anteriores fallos. Como aquella relativa a la libertad de Jesús Santrich y no entiende realmente cuál es el criterio y cuáles son los principios que la Corte Suprema de Justicia tiene previstos para estos casos. Ambos exmagistrados esperan que el caso avance con garantías para el derecho a la defensa de Aníbal Gaviria. A propósito de la situación de Aníbal Gaviria, a esta hora se realiza en decenas de municipios antioqueños es una velatón por la libertad del mandatario. Una de esas poblaciones es Sabaneta, donde está nuestra compañera Ana María Vélez. Ana María, buenas noches. ¿Cómo transcurre esta velatón? La saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues la situación a esta hora, las personas que se encuentran reunidas frente a la alcaldía de Sabaneta para decirle al gobernador Aníbal Gaviria, estamos con él. Estamos respaldándolo y por supuesto rechazando la decisión de la Corte Suprema de Justicia emitida el día de ayer. Para hablar de este tema me acompaña el alcalde de Sabaneta, Santiago Montoya. Muy buenas noches, alcalde. Y cuéntenos acerca de esta velatón, de estas voces solidarias. Bueno, muy buenas noches. Hoy desde el municipio de Sabaneta y en más de 100 municipios de Antioquia nos solidarizamos con el doctor Aníbal Gaviria y con el pueblo antioqueño. No es justo que hoy tengamos que padecer una situación y una decisión que no está alineada con los intereses de los antioqueños. Y hacemos una invitación para que todos volvamos viral el hashtag Estoy con Aníbal y Aníbal Libre Ya. Nosotros necesitamos a nuestro gobernador, el doctor Aníbal Gaviria, liderando este proceso en Antioquia. Alcalde, vemos a muchas personas aquí reunidas. Hacen parte también de los más de 100 municipios que en este momento están haciendo la misma actividad. Así es, me acompaña mi equipo de trabajo y algunas personas de la comunidad que por prudencia quisimos invitar, pero pocos. Pero hoy en muchos hogares de Sabaneta hay una vela encendida y le vamos a extender un aplauso al señor gobernador para que sepa que en Sabaneta, no solamente quienes votamos por él, sino quienes hoy respaldan su liderazgo, estamos solidarios con él y con su familia. Bueno, alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues esa está entonces la información que se genera a esta hora en el municipio de Sabaneta. Regreso con usted a estudio. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!